¿Aplaudimos o digo el nombre de aplaudimos? Se puede aplaudir sin nombre, ya está en esa etapa. O solo el apodo. El apodo, porque ya todo el mundo sabe quién es. No, 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 naturalicemos el aplauso porque sí. Las cuatro letras. Estamos organizando, estamos organizando el aplauso. Aplaudimos a todo el mundo. Yo no estuve en la anterior. Al final, si es que vale la pena, al principio. Nos aplaudimos nosotros. Esta semana vengan todos cuatro de copia y los aplaudimos. No te tires abajo, no te tires abajo. No te tires. Porque si no lo aplaudimos, yo siento que es el payaso triste. No, no, no. No sé que sea una especie de ritual, pero eso de aplaudir a alguien que entra, que vos decís, entro con una glock en la espalda y empiezo a revertir. Me decía un compañero, venimos en el mismo avión, la zafata, entraste en el avión y de golpe te dice, bienvenido a Buenos Aires, como que te lo diga yo. Si vamos juntos, no es que estaba en Buenos Aires esperándote. Claro, viste, está bien. Yo entiendo lo protocolar, la buena onda, la intención sana, pero no aplaudimos cosas que no se la merecen. En medio, como en la tele, dicen, es de Gualeguaychú. ¿De dónde ya? Acá no va, loco. Encima tenés todo autopista ahora, por lo menos que le hicieron en los 90. Sin coritos estaba, claro. Cuando tenía que ir más por la banquina que por el medio, bueno, ahí sí, ya tenía su mérito, tipo Dakar. Claro, claro. Pero no, no. Es Yashoguridi, no lo aplaudimos. No, no, no. Lo aplaudimos por dentro. Sí, por dentro estamos. Pero para, es un cordobés no vinculado con el rally, las carreras, el ripio. Recién hablaste de ir por una ruta. No te hago tan rutero. No, pero te contagio un poco. El rally, wow, mira, vamos a hacer la larga, digamos. No, abrimos, pará, abrimos. La vez que venimos. Abrimos eso y viene un moscardón que no lo puedo soportar. Vos sabés que el rally, digamos, hay dos formas de medir cuando un deporte es popular. Según la cantidad de gente que lo practica o la convocatoria que tiene en el deporte. Tiene mucha convocatoria el rally, no sé cuánto lo practica. Bueno, el rally, si es por convocatoria, debe ser el deporte, si lo podemos llamar deporte, si es deporte. Me gusta que te lo pregunte, yo también me lo pregunto. Más popular de Argentina. Y sí, porque cada vez que se corre, hubo rally que convocaron casi un millón de personas. Y, pero el fútbol, salimos campeones, había seis palos. Está bien. Sí, pero si vos lo dividís por eventos. La cancha del rally son 300.000 kilómetros. Claro, si vos lo dividís por la cantidad de eventos, te va a dar que el rally... Ah, es más, yo creo que hasta... Mirá por dónde nos derivamos. Las carreras de caballo son más populares todavía. Eso sí que no es deporte. Por la cantidad de gente que convoca. Directamente apuestas. Pero a lo que voy, eso te contagia, te gusta o no te gusta, el moscardón no está volviendo boludo. No, está como loco. Está, está... Es enorme. No lo mata, porque él no mata ni una mosca, pero hay un moscardón. Está reincidente el loco. Sí, es un moscardón. Tapalos y marrones también. ¿Desapareció? Un macarrón. ¿Quedó dentro de la caja? No, no, no. Está esperando para venir, está esperando para venir. No, no está dentro de la caja. Bueno, la cuestión es que, digamos, semejante evento de alguna forma te contagia y todo lo que significa el entorno, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? Sí. Ir a la sierra, te haces un asado. Es por la geografía que Córdoba... Después si pasan unos autos, te estupen huevos. No, pasa un auto descontrolado a toda velocidad por al lado de 500 que están a centímetros. Te fuiste a parar en un montículo con ganas de morir, ¿no? No, no, allá arriba en la montaña, ¿viste? Haciendo un asado cuidadito, ¿viste? También en esa época no hay mucho yuyo para cuidar. Pero el ritual que implica, ¿cómo recita el de los redondos? Claro, claro. Pero, ¿no hay algo también geográfico, no hay algo que tiene que ver con el ser cordobés y la pasión por el rally? Digo, ¿no hay algo también que tenés incorporado como un chip, digamos? Sí, sí, es muy piste. No, no, sí, el que le guste es lindo. No, no, es todo, es todo. Es todo un ritual hermoso, sí, tanto practicarlo como... Pero nosotros siempre del lado del hincha, digamos. Ir a ver, hacer el aguante ahí, pasar el día, quedarse una noche. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Lo dice Yayo, no se deja aplaudir. Tom, Dick and Harry, dirigida por Nico Cabré. La obra de teatro que está haciendo en Calle Corrientes, que es avenida, no es calle, para mí. Para mí es avenida. Y que duerme. Calle Corrientes y duerme. Tres también está durmiendo. Por Platea Net pueden conseguir las entradas. Entre las 10 obras más vistas de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires... Sí, lo importante es que sigue vivo, digamos. Ya sé, yo te vine a visitar... Vigite el año pasado y dijiste, ¿cuánto dura? ¿Un año entero? Pasó un año y todavía estamos ahí. Impresionante. ¿Por qué? Se agradece mucho. ¿Por qué crees que pasa? Además de que la gente la elige, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto? Porque la obra se lo merece. Está buena. Se lo merece. El apoyo de la gente. Aparte, hoy en día vos tenés que ir viendo las cosas prácticamente mes a mes. Y bueno, mes a mes que vamos avanzando, vamos un mes más. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y la gente nos sigue apoyando. Y es así que ya llevamos 13 meses. Impresionante. Con Mariano Martínez, familiar, directo o indirecto o de rebote. Sí, ya somos familia. Ya somos familia. No nos guste o no nos guste, somos familia. Mercedes Oviedo, Elvicho Gómez, Gaby Sari, Jorge Noya. ¿Quién más? María Valenzuela. María, María, que es una casa hermosa. Sí, total. No, divino. Buen elenco, buen elenco. ¿Qué pasa en lo personal con el público? Porque vos sos de esos personajes que hay algo más siempre. Yo lo que noto es eso, ¿viste? Es como viene Yayo, viene Yayo. La obra está Yayo, entrás y me parece que la gente... No se murió el boscardón. Pero pasa algo más, vos notás que pasa algo. Digo, más allá que hacés un personaje y demás y seguramente está muy bien. La gente también te está esperando un poco. Que aparezcas aunque sea verde. Predispone a la risa. Claro, sí. O viste como lo que pasa con Lizzie Tagliani. También como que aparece vos y estamos todos... En la obra lo sentís, también pasa un poco que ves que hay un público que va. Sí, pero digamos, con este elenco, con el laburo previo que hicimos con Nico, en el fondo no va a divertirse. Esa es la historia. Sí, sí. Y eso de alguna forma, sin que te des cuenta, lo transmitís. Y creo que eso es lo que hay que mantener vivo, viste. Que vos te estés divirtiendo ahí arriba y ya la gente la va a pasar bien. De alguna forma a la otra la va a pasar bien. Está buenísimo. Y por ahí, qué sé yo, no me dices... O sea, básicamente es eso. Que vos te diviertas para transmitir esa diversión. Y por ahí se logra más de lo que uno piensa o menos. Y bueno, ya se nos fue de las manos, digamos. No, eso ya uno no lo maneja. ¿Sabés qué? Hay algo, perdón, tengo una cosita más porque dijiste esto de reírse. Y cada vez que alguien te hace reír a vos, lo presentan como que ganaron un mundial. Te volví a reír a Yayo. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿sí es difícil hacerte reír? No, para nada, no. Yo lo veo en videos de, no sé, viste que ahora se reproducen muchos reels y videos donde está, no sé, José María haciendo alguna y vos estás muriéndote de risa al lab. Sí, sí. Caro Pardíaco. Exacto. No, con Caro fue fantástico. No, pero no es muy difícil, no, no. Y aparte con varias cosas. No es que me río con algo en específico. Pero sí, no, los compañeros del laburo era cortar constantemente porque no había que repetir, no sé, muchas veces porque las tentadas que no hemos pegado. Pero no es muy difícil, no. No, no, no. No, no, disfruto mucho todo, sí. Y se nota, para mí se nota eso, para mí. Y el Diego, el Diego Permanelo, Arriete Cósmico en la remera, impresionante. Hermoso, no sé quién lo hizo, pero lo felicito. Un abrazo enorme porque la chorie de, no sé, de algún lado, no sé si... ¿Cuánto tenés de Diego? La gorra dice Maradona. Ya no digo camisetas de él o firmada por él o eso. Pero ya no, perdí la cuenta, perdí la cuenta. Y además estas. Y esta que el detalle es la trayectoria del gol a Inglaterra, hecha con un barrilete. No sé quién la hizo, pero lo felicito y... Y como la vía láctea. Y gracias a... Se la chorie mal. Se la chorie mal. No, no, borra el Diego también. La gorra, no, no, permanente. La iconografía... No, y aparte la voy renovando. Esta cuando se empieza a autodestruir, ya me voy a volver a hacer una igual que esta. Y aparte el influjo de Lionel no te quitó nada de lo maradoniano, digamos. No, al contrario, lo revivió de alguna forma. Lo hizo más potente. ¿Por qué? ¿Por ganar la copa o por...? Sí, sí, sí. Porque creo que quedó demostrado lo difícil que es, ¿no? Sobre todo la generación nuestra, que tuvo que esperar 36 años, realza todo lo que había logrado Diego. Totalmente. ¿Y no te emociona un poquito más ver ahora videos, digo, más del detalle particular? ¿Cuándo ves un video de Diego, como que le encontrás nuevas capas de emotividad? Y sí, y sí. Y por ahí hay que sacarlo porque no tengo freno. Es tremendo. No, no. Pero te pones mal. Sí, sí, sí. Uy, no. Bueno, mal. ¿Y con qué te rescatas ahí? Lo entrevistamos al Fatu Brown, que lo tuvo en gimnasia. Mirá, mirá. Y obviamente que toda la noche hablamos en presente, no lo podés evitar. Viste que nunca hablás en pasado de Diego. Y nos empezó a pasar audio de WhatsApp, de que le dejaba el gordo. Gracioso, que lo acusaba de, no sé, que cholear con no sé qué. Todo gracioso en términos de amistad. No, emocionante. No estuve en la nota del año pasado, así que te voy a preguntar algo que seguramente lo conociste mucho. Estaba en un móvil usted, por acá cerca, me parece. No, una vez te crucé en un móvil, una vez te crucé en un móvil y no te exploté, pero te pedí una foto. Al poco Teams. Claro, acá abajo había venido al programa de Guido, mirá vos. Te pedí una foto y le fue muy bien en Instagram. Le fue muy bien ese excelente. Y bueno, claro, traccionó. Pero pará, ¿lo conociste a Diego? ¿Qué vínculo? Con solo me imagino que sí. Sí, sí, con Diego estuvimos, lo fui a buscar yo en el, a ver si no hay un antes. No, en el Mundial 2016, que estábamos trabajando para Telefe. Y nosotros teníamos el hotel muy cerca del centro de prensa. O sea, nos tomábamos un colectivo y en cinco minutos estábamos en el centro de prensa. No sé quién había, pasó el dato. ¿2006, dijiste? Sí. Era muy escasa la comunicación en esa época. Todavía creo que había un celular para tres, una cosa así. Claro, sí, Twitter es 2008 y Diego estaba con Claudia en ese Mundial. No me acuerdo de haberlo visto. Para mí estaba en la tribuna contra Servio y Montenegro, estaban juntos. Sí, sí, a mí me parece también. Lo que sí, él estaba trabajando, no sé para qué medio, que estaba con Batistuta. Y alguien pasa el dato, mira, está el Diego sentado en el restaurante del centro de prensa. Y digo, es ahora o nunca, viste, voy y justo los agarré a los dos. ¿Te tenía Diego por ahí en ese momento? Sí, sé que me tenía por comentario que me habían llegado. Y bueno, ahí aproveché un pequeño saludo y me fui. Y después con el tiempo se dio que nos vimos en el cumpleaños de la hija del Goico. Cumpleaños de 15. Sí. Y después en el, pará, en el bautismo de Benjamín. De Benjagüero. En la fiesta de Benjagüero, sí. ¿Ibas como amigo ahí de invitado o hacías espectáculo? No, no, ahí fuimos a laburar. Fuimos a laburar y sí. ¿Qué haces en un bautismo vos? ¿Qué espectáculo llevas a un bautismo? Lo que pidan. Íbamos, podíamos ir uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué fueron ahí? ¿Qué hicieron? Porque es un bautismo. Ni idea, no fuiste con Pichu, fuiste con Kiel, con Josema. Me gusta que son un equipo de diez, vos pedís cuáles querés. Claro. Todos estos tres. Es muy interactivo todo. Increíble, increíble. Lo que pasa es que las que se me ocurren son para la primera parte, no para el bautismo. Igual el bautismo. Bueno, pero en el momento hay que entretener a los grandes también, si no los bautismos se hace muy, se hace largo al pedo, digamos. Claro, es verdad. No, y después tenés, digamos, tenés dividido la parte de los chicos y de los grandes. Y después te dicen, loco, anda a fondo, olvídate. O para un poco que... Me chupa un huevo que... La familia de la madre parece que está un poco que no le gusta tanto. ¿Y la de tu relación? Pero sinceramente íbamos para... A ver al Diego. A verlo de cerca, claro. Ya que estaba el Kun también, pero estaba el Diego. Y el loco respondió más de lo previsto. O sea, se vino a charlar con nosotros al camarín que nos habían dado. Nos saludó al fin, se levantó él a saludarnos. Tengo unos videos maravillosos con él, maravillosos. Estamos todos, viste, que ya todo nos... No se termina en la muera más, viste, que re loco es lo que termina pasando con Diego. Siempre querés saber algo más, que es un detalle mínimo, porque a nosotros nos significa un montón. Sí, bueno, y dentro de esto, yo creo que potenció lo de Lionel también. O sea, es algo recíproco, que se retroalimenta. Hizo mucho más grande lo que logró Lionel. Yo hasta hoy en día, por ejemplo, cabecita sencilla como la mía, todavía no termina de asimilar lo que logró Lionel. Es impresionante, sí, sí. Y todavía está caminando y tiene una Copa América en pocos meses, otro mundial. Todavía puede seguir creciendo ese legado. Y sí, porque se puede esperar de él, no sé. Cualquier cosa ya. Sí, claro. Así que también agradecerle eternamente a Lionel. Se me va a terminar acá la ficha algún día de lo que ha logrado para nosotros. Cuando deje también, cuando deje. Por ahí, ¿no? Que no la tenés más y te das cuenta del vacío enorme que deja. A lo mejor ese puede ser un clic. El agujero. Y la ficha, vamos a seguir con el fútbol un poquito más, pero del Mundial 86 y de lo que era Diego. Digo, más allá que ganamos ese Mundial. ¿Te cae en ese momento lo que iba a terminar siendo Diego para tu vida? ¿O en ese momento era el chabón que nos hizo? Sí, no, no, era más este. Y aparte era una época nuestra, éramos, teníamos, ¿qué teníamos? Veinte años nosotros en esa época. Este, no, no, no lo medías con la dimensión que fue, o sea, era un título más para Argentina. Eso era. Claro. Eso era. Y a tal, pues bueno, y después, qué sé yo, no sé, el gol contra la inglesa yo no lo pude gritar porque no, 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 no lo grité. Porque no, no, no. ¿No gritaste? No, no, el segundo no lo grité. No, no lo grité, no lo grité. ¿Cómo hiciste? Porque me quedé así como no entendía lo que hizo. Están todos gritando a tu alrededor. Sí, sí, yo estaba así. Momia. No, 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 lo que hizo este muchacho. No, no, no. Tremendo. Paralizado. No, no, sí, sí, sí. No se veía tan piso, yo no lo podía creer. De cambio de frente, directamente, un cambio de frente, me voy a Milley. Pero Milley 2017, que iba mucho, iba el programa de ustedes. Claro. Un personaje que seguramente garpaba. Sí, muchísimo. Porque extrovertido, haciendo locuras, gritos. Digo, ese registro primero quiero que me des. De ese personaje, que aparte era un economista, nada que ver con lo que hacían ustedes. No, lo que pasa es, primero, agarró la onda, pero al toque. O sea, el loco ya cayó sabiendo lo que íbamos a hacer. Sí. ¿Le explicaron? Pero mínimamente, en el viejo bar de Ronda, que a lo mejor lo has conocido alguna vez, que era uno de los estudios anexos de Telefe, que sigue estando, creo. Sí, claro. Un bar tradicional, pero de año, un barcito para la gente que labura ahí. Esos estudios, en su momento, se hicieron películas muy importantes, ahí décadas del 50, 60, y no sé si el 70 también. Y como una ciudadcita. Claro, una mini ciudad, un mini Hollywood, digamos. Claro, claro, con calles y eso para... Chine chitar, chine chitar. Bueno, la cuestión es que las reuniones las hacíamos ahí en el barcito ese y... Una explicación mínima, le digo, mirá, yo te voy a hacer el contrapunto para... Y vamos. Y el loco la cazó de una, o sea, a tal punto que hasta parecía parte del grupo nuestro. Un humorista más. Sí, meses que hacía que laburaba con nosotros. Y la cazó de una y nos rendía muchísimo. Y empezó a ir y rendía a nivel número también. Claro. Y después, ¿qué? Terminó yendo como tres o cuatro veces más y aparte era largar el largar y ver a dónde vamos. ¡Déjalo a este loco que va solo! Sí, pero llegué a 40 minutos al aire y se bancaba y se bancaba y ya fuera lo hacían. Dale, 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 dale. Que quede, que se quede. ¿Y fue esas veces o después? Eso es 2017, no sé cuándo. Al poco tiempo volvió. Dos, tres veces más. El 2018 volvió también. En el 2019 creo que hicimos algo también con él. Increíble. Después pandemia. Se hacía muy ameno también porque estaba Campi imitándolo al lado. Muy bueno. Muy bueno. Cambio monstruo. Y la cosa, bueno, aparte él se estaba posicionando, para decir de alguna forma, porque estaba haciendo teatro. Tenía su espectáculo propio también. El consultorio de Milley. Con Diego Zucalesca. Que rompía el Banco Central, le daba un masazo. Entraba con una piñata, rompía la piñata que creo que era el gasto público, por el estilo. Entonces, viste, estaba ese rum rum de este, a ver quién es este personaje. Y por eso. Y se acopló, pero de 10, de 10, de 10. Y como economistas extrovertidos y no sé qué más tienen en común, vos sos economista. Sí, pero de economismo hablamos muy poco. Nada, nunca hablás. Y yo pasa que estoy muy desactualizado. Aparte, yo te pongo una foto de, en ese momento, en 2017, te pongo una foto de Milley y una de ya y te pregunto, ¿cuál es economista? Te hago dudar, ¿eh? Porque los dos, la respuesta es los dos. Para mí, una cosa que tiene en común, que es impresionante, es que, en común, para tirar una, así. Porque, cuando, yo con la primera que te vi, era con los chistes, los chistes que te ibas de mambo. Bueno, él hizo campaña, así, directamente. Porque vos, era como, tirabas el chiste, la estirabas con una puteada. Él hizo campaña, así, directamente. Un poco, un poco, sí. Yéndose al pasto. Lo que en vos era la desubicación, el chabón lo llevó al primer plano, directamente. Y claro, sí, sí, sí. Le sacó todo ese halo de protocolaridad, de lo correcto, de, que me parece bien, me parece bien. También, este, yo creo, no sé, que Kirchner, Néstor, en un momento, hizo eso también, viste. Rompió protocolo. Claro, de salir a jugar con el bastón de mando, apenas lo recibió, con la gente, que... Yo creo que Néstor era... No le compren a Shell, a mí me quedó eso. No le compren a Shell, pero mirá, se le planta a una multinacional holandesa, no le compren, si aumenta, no le compren a Shell. Son esas cosas, viste, que vos decís, vamos a prestarle atención a esta gente. Ahí va. Y bueno, ahora vamos, qué sé yo, a ese... Y pues se rumoreó que iba a ser candidato, en algún momento, a Libertad Avanza, por ahí, ¿era por eso? ¿O no, ni siquiera te llegó ese rumore? No, sí, ve... ¿O estuviste cerca? No, 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 para nada, no, 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 primero, yo no quiero saber nada, no quiero, porque es algo que, por más buenas intenciones que tengas, vas a salir embarrado hasta la frente. Sí, sin duda. Por más buena gestión que quieras hacer, todo lo que vos quieras, vas a salir embarrado. Sí. Y por ahí, a nosotros nos ha costado mucho el cariño de la gente y no lo vamos a dilapidar en eso. A mí, guarda, me encantaría cumplir una función del gobierno siempre y cuando uno pueda hacer lo que quiere y hacer la gestión que quiere. ¿Algo tenés en tu formación de vocación pública o no? ¿La economía te entró por otro lado? Y algo te entra. ¿Por qué en su momento estudiaste economía? Porque era novedoso en esa época, era una carrera muy nueva para nosotros. Cuando entré, yo creo que hacía cinco años que estaba la carrera, comparada con las tradicionales, medicina, abogacía, ingeniería. Y creo que la fundó Domingo Cavallo en Córdoba la carrera. Sí, sí. Y también la idea era de en algún momento tenerlo como profesor, a ver qué se puede aprender de él. Bien, la historia es que apenas entramos nosotros en la carrera, Cavallo se viene a trabajar acá, al primer gobierno de Menem, y ya perdimos esa cosita que era de tenerlo frente a frente a él y verlo como era, como profesor y que se puede aprender. Y como decís, la gestión pública te convierte en otra cosa. Claro. Y él se viene a la unión. Te va bien y lo endiosan, le va mal y es el peor de la historia y esas cosas. Bueno, Cavallo cuando se viene acá al gobierno del turco, él asume como ministro de Relaciones Exteriores primero. Sí, era canciller, es verdad. Y después Herman González cuando empieza a chocar el autito, que el turco lo saca y recién ahí lo entra como ministro, pero tuvo un paso previo como ministro de Relaciones Exteriores. Sí, que se menciona bastante eso, tipo, le llevó dos años a Menem, ahora se usa mucho esa frase, le llevó dos años controlar la inflación a Menem. Y claro, y tuvo una especie de hiper, el turco se comió una hiper, apenetró, va, no sé si apenetró, pero... La agarró con hiper, sí. El famoso, el cual es el plan Bungibor, ¿era? Claro, cuando... Estuvio haciendo Memoria. Su primer equipo de gobierno. Bueno, eso fue, se derivó una hiper. Ah, no puso un ministro de Economía y se le murió a los dos días. Sí, Roy, Roy. Roy, claro. Roy, mira vos. Sí, ese, al toque. Roy y Rapanui. Bueno, seguimos cambiando de frente permanentemente porque... Así como cambiamos podemos volver, ¿no? Sí, todo el tiempo podemos volver. Siempre recordando que está haciendo la obra de teatro, que la quiero decir bien, Tom, Dick & Harry. Hermoso. Dirigido por Nico Cabré, ahí en Corriente, vale la pena. Bueno, para, perdón, y agradecerle a la gente, esta especie, ya te diría casi milagro, que llevemos ya casi 13, no, casi no, 13 meses en la calle Corriente. Entonces, eternamente agradecido, eternamente agradecido. ¿Qué aprendiste de los gatos? Porque este es un programa mascotero, ella tiene un gran amigo gato. Mirá, ¿te gustan los gatos? Sí, para mí son lo más. Bueno, yo me crié con los gatos, mi abuela era muy gatera. Lo que pasa es que en esa época se estilaba tener gatos por la gran cantidad de roedores que había en las casas. Sigue habiendo, sigue habiendo. ¿Abuela 20 gatos o abuela 2 gatos? No, no, controlado. ¿Cuánto? Controlado, sí, 2, 3 a lo sumo. Bien. Bien, había que esperar que se muriera uno para traer otro. Claro. O sea, había un control. Control poblacional. No, no, porque si le das manija, te copan la casa mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Te copan la casa mal. En cantidad, cuando se empieza a acostumbrar el laorín de gato, no sé, para sacarlo, hermano. Sí, sí, sí. No, no se va mal. Terrible, terrible. Había casas que, me acuerdo, habrían golpeado para ir a buscar al amigo cuando éramos pendejos, abrían la puerta de la casa y vos ya sentías la baranda de la mirada de gato. No, no, golpeaba, sí. Desde el patio. Las piedritas no son, no hace mucho que se usó, sí, que hacen, que mean ahí en su cajita. Y te bajan un poco, pero tampoco hacen milagro. Sí, no sé, eso no sé cómo hacen, pero allá, viste, como teníamos espacio, el gato me iba donde quería. Nadie lo acostumbraba a un lugar. Y aprendiste de ellos. Y ahí me empecé a criar con gatos, sí. De la observación viene el aprendizaje. Sí, de dormir con ellos, de jugar con ellos, de estar todo el día volviendo con ellos. Terminás amando a los gatos. Pero, ¿qué detectás en ellos como para considerar un aprendizaje? Que hacen lo que se les canta a los huevos. Cosa que no responden cuando ellos quieren, desaparecen, se van, hacen una vida muy parecida a lo humano. O sea, cuando empiezan a crecer, te desaparecen de la casa sin avisarte, volan a los otros días sin dar explicaciones. Era más o menos la vida que empezamos a hacer nosotros los adolescentes. Si se siente mal un gato... Y vos decís con el tiempo, la verdad, estoy siguiendo la vida del gato. Si se siente mal el gato, ¿qué hace? Claro, bueno, esa es la otra. Come yuyo y duerme. ¿Come yuyo? Sí, sí, se furga con yuyo el gato. Sí, es verdad. Y vomita. Sí, por ahí sí, por ahí no. Y bueno, eso también se lo hemos copiado a los gatos. ¿Y la etapa dormilona del gato también? También, sí, sí. ¿Cuánto dormís ya yo? Y mínimo ocho horas por día. Máximo, máximo. Doce. Y llegó, dormí diecisiete horas seguida. No, pero ¿de dónde venías? Y veníamos pasado el largo de meter dos, un final en la facultad. Que hacía no sé cuánto que veníamos a café y mate de coca. Que nos traían los salteños y los jujeños que estudiaban con nosotros. La bolsita de hojas de coca, que con eso te hacías té, le metías al mate, lo masticaba. Pasé que dejábamos todo por último momento, ¿viste? Entonces, había que volver a casa mostrando la libreta de que realmente habías metido la materia. ¿Y las diecisiete horas eran en tu casa? No, en Córdoba, con los amigotes que estudiamos juntos. ¿Y qué te provoca el que no puede dormir? ¿El que duerme dos horas? ¿El que se clava un ribotra? Es preocupante, es preocupante. Hay mucha gente que se mete pastenar acá. No sé, la máquina mía necesita por lo menos ocho horas por día para... A lo mejor no de un solo tirón. Claro, eso. ¿Podés levantar dos horitas o diez minutos? Sí, pero yo si no te clavo seis, ocho horas, al otro día no sirvo. ¿Te levantás a orinar? Porque el cuerpo en el momento... No, no es importante porque pide. No, por ahí sí, por ahí qué sé yo, seis, siete horas y si has escabeado mucho la noche anterior, en algún momento te vas a tener que levantar. Te vas a tener que levantar. Y tenés, esto para mí es importante, si te levantás a orinar, pero sabés que después vas a volver a dormir, ¿tenés alguna técnica para no desvelarte? Por ejemplo, no prender ninguna luz. Claro, eso no se puede provocar un ACV directamente. Sí, 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 sí. No, y me quedé con loco de esto. Mira, terminamos de presentar el final, que encima el final era que había que presentar un trabajo. Y me acuerdo que me acosté a las cinco de la tarde y me desperté a las diez de la mañana el otro día. ¡No! Pero... Bueno, eso es genial. Cuando te dormís temprano diciendo a las doce me voy a despertar y voy a estar toda la noche despierto y te despertás al otro día. No, no, pero sin noción de... Es hermoso. Que vos decís, me acosté con sol y ahora me despierto con sol. Vos decís, ¿pero cuánto dormís? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres? No. Diecisiete. Una locura. Para mí ya dormirte a las nueve, diez y despertarte al otro día ya es un montón. Es un montón. A las ocho, al otro. Eso ya es espectacular. Eso dice dormir temprano. Una vez, una vez. Es buenísimo para mí cuando te pasa. Es medio yanqui eso, viste, de ocho, nueve. No puedo dormirme temprano. Yo hasta la una me duermo. Pero el día que vengo pasado de rojo y me duermo a las diez es lo más grande que hay. Si me logro despertar tarde. Claro. Si me despertar a las cuatro es un garrón. Pero estaba, ¿cuál era la que estaba viendo? Una serie en Netflix, me parece que era. ¿Esa es para dormir? Gypsy. Con... Yo no la vi, no. Que psicóloga, muy conocida la actriz. Una rubia que trabajó, me parece que en La Llamada. Mirá, Naomi Watts debe ser, ¿no? Naomi Watts. Sí. Bien clemente. Bueno, arrancaron con una marca de whisky muy conocida, que creo que es el Glenlivet. Sí. Puck, de ahí se fueron a cenar. Tinto, pum. De ahí se fueron a bailar, no sé qué tomaban en el boliche. Y al otro día a las ocho ya estaba arriba. Vos decís, claro, todo eso lo hizo antes de la una de la mañana. Claro. Sí. No. Muy temprano. Si vamos a caravanarnos así, ¿cómo hacemos para cortar la laguna? Eso es lo que nunca entendí. Porque no son argentinos. Me parece que hay una parte de la argentinidad que la tienen. Claro, lo que pasa es que esa rutina se repite, lo hacía casi todos los días el personaje. Sí, sí. Sí, ¿cómo hace esto? Tan poco tiempo lo que quemó esta mujer, por Dios. Una locura total. Yo no podría. A mí me da seis, siete, ocho de la mañana esa vida. ¿Soñás profundo? O sea, cuando dormís profundo, ¿soñás, tenés sueños? Sí, sí. Sí, no es que me acuerde siempre, pero sí. Porque para mí es una de las cosas más lindas de dormir profundo. Yo lo descubrí así. ¿Ahora? Claro, cuando me operé la napia, él me pasó un médico para operarme por dentro y respirar bien. Respiraba más o menos la vida. Vegetaciones, ¿qué es lo que era? No, está todo... Viste que parece como... Tenés todo torcido. Todo torcido. Te hizo todo el mismo problema. Bueno. Tenés problemas respiratorios de un lado por ahí. Claro. La mala calidad respiratoria no deja dormir. Bueno, eso jode también. Son muchas cosas, bro. Pero descubrí soñar. De repente Martin Luther King ahora. Dormí con otra calidad, digamos. Sí, claro. Por eso te preguntaba vos. Volviste a soñar. Claro. Me atreves a soñar. Y después, bueno, la otra, volviendo al tema de los gatos, no sé, gripe, refrío, algún... ¿Qué hace el gato? Duerme. Cansa. Más allá de la medicación que te puede dar el doctor y toda la bola. Por eso te quedás en cama también. Para descansar y para dormir. Tenés que dormir porque es parte de la curación, ¿viste? Y si el gato lo hace, ¿viste? Hay que hacerlo. Vamos, copia del gato. No tenés gato igual acá. No, acá no. En capital. No, no, aparte no me da, no sé qué meter un gato en un departamento. Pero son de departamento los gatos. No sé. Yo me he criado con los que son territoriales, ¿viste? Que necesitan espacio, este... De andar por los techos a la noche. Es acá, ¿viste? Acá el gato, los pocos que he conocido, la mayoría están castrados. Viste, y ya no, 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 como que le hacemos perder la naturaleza al bicho. A lo mejor hay razas, estas hibrias que crean hoy en día, gatitos de departamento, perros de departamento, pero a mí no... No te convence. No, ¿dormiste con alguno de ellos, siesta, lo agarraste para dormir? Sí, dormimos juntos, sí. Qué lindo. Sí. Se te meten. ¿Le sentías la respiración? Sí, sí. Mirá. Sí, el ronroneo, todo. El motorcito. Eso para mí es como que entras en sintonía y te juro que te bajan los decibeles. Y, bueno, sí, hemos llegado a ese estado, sí. Y generalmente con casi todos los animales también. Yo hasta el animal lo valoro muchísimo, muchísimo. Yayo Uridi en el teatro. Tienen que ir a verlo Tom, Dick and Harry con Mariano Martínez, el bicho Gómez y Yayo. Un tridente de punto impresionante. La chica, Mercedes Oviedo, Gavisari, María Valenzuela, el encaso. Bueno, ese elenco, eso también tiene mucho que ver. El grupo que se ha armado, que hace esto que esté vivo también. El elenco, mirá que veníamos de diferentes palos, muchos nos conocimos ahí. Y el elenco tiene claro que acá la vedette es la obra. Ninguno juega a destacarse, de que yo cabezo, de que yo quiero esta parte. Y ninguno tuvo ni el mínimo ego a la hora de poner esto arriba del escenario. Y eso también se transmite. La quiero ver. La voy a ir a ver. La voy a ir a ver. Está en cartel. ¿Qué días tenemos, Yayo? De miércoles a domingos. Miércoles a domingos. Doble los sábados. Tremendo. Y este fin de semana tan especial de carnaval. Fin de semana largo. Agregamos dos el domingo y dos el lunes. Impresionante. Impresionante. Vamos para ir. A fondo. Así que bueno, invitados desde ya cuando quieran. Y ojalá, no sé, que vayan en junio, que eso significa que todos sí, andando. Que seguimos andando. Gracias, Yayo, por venir siempre. No, al contrario, un placer pasar a saludarte. Sinceramente, vengo más a ver cómo andan ustedes. Venimos a charlar un rato, nos ponemos al día, es una excusa, pero aparte seguís haciendo la obra y sigue siendo un éxito. Así que tenemos una buena excusa para eso. Por suerte y sobre todo, como están las cosas, que esto siga adelante. Sin duda. Es muy importante y volví a agradecerle a la gente. Re contra. Gracias, Yayo. Al contrario, muchacho. El placer de estar siempre acá. Ponga, 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 amigo. Hey, esto es A-Punk de Vampire Weekend. Perfecto. Ahí. Mirá.